Hola amigos de TechCenter, hoy estamos con el experto de CAT, él se va a presentar y nos va a contar un poco sobre el nuevo modelo de teléfono. Buenos días, mi nombre es Cristian Barrios, soy el gerente de ventas de Bulli Group para la región andina. El día de hoy queremos presentarles el nuevo CAT S61, un terminal que continúa con el legado del CAT S60. Este es un teléfono que tiene todas las características de robustez de nuestra marca, es resistente a esta caída de hasta 1.8 metros de altura y puede estar bajo el agua hasta una profundidad de 3 metros. ¿Qué trae de nuevo este terminal? Pues incluye una cámara térmica integrada que nos permite hacer detenciones de frío, de calor, de humedad, por ejemplo para aplicaciones de instalación de refrigeración, de aire acondicionados, veterinaria, también incluye un metro o un sistema de medición asistido por láser que nos permite tomar mediciones de hasta 8 metros para medir áreas o distancias y adicionalmente viene con un sensor VOC que es un sensor de calidad del aire. Este sensor permite pues a personas que puede que trabajen en ambientes que no sean seguros emite una alarma cuando la calidad del aire sea perjudicial para la salud. Ok y más o menos cuánto puede costar este teléfono? Si este es un equipo que puede estar aproximadamente en 3 millones 900 mil pesos, actualmente pues lo que esperamos es que el producto esté disponible muy pronto en Pricemark y que más les puedo contar del equipo pues ¿Qué versión de Android trae y demás? Viene con Android 8, actualizable Android 9, es un procesador octa-core a 2.2 GHz, viene con un paquete RAM y ROM de 4 y 64 GB, la pantalla pues viene con el estándar más alto de resistencia, es una pantalla que viene con Gorilla Glass de categoría 5. Ok, ¿esta memoria es expandible o es solo 64? Si, nuestros terminales vienen con memoria expandible y adicionalmente vienen en versión Dual Synchronous. Perfecto, buenísimo. ¿Qué tipo de software debe usar para la cámara y demás? ¿O ya viene integrado? Si, el software de la cámara viene integrado, sin embargo, tenemos cuatro aplicaciones en este dispositivo que son la aplicación de medida, la aplicación de calidad del aire, la de la cámara térmica y tenemos como nuestra propia tienda de aplicaciones que son las mismas aplicaciones que están en el Android Market pero categorizadas hacia nuestro segmento de clientes, entonces las podemos encontrar por construcción, por agricultura, lo que facilita a nuestros usuarios encontrar de forma más rápida las aplicaciones que necesitan. Perfecto, muchas gracias. Gracias.